Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, mis amigos de Mente Positiva, espero que estén bien y hoy vamos a hacer un ritual en el cual nos va a ayudar si es que estás en una calamidad doméstica en un problema de dinero, en un problema de prosperidad, problemas que tienes que ver con salud, amor esto te va a ayudar ya que es el plato de la abundancia te recomiendo que lo hagas, lo apliques para que veas los resultados esto lo puedes hacer utilizando los ingredientes que te voy a decir a continuación pero antes como siempre te pido que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas este video no te olvides de activar la campanita, comencemos bueno vamos a comenzar primeramente con los materiales que vamos a necesitar para este ritual y de enseguida voy a decirles para qué significa cada uno entonces para este ritual o plato de la abundancia lo que necesitamos es primeramente 9 monedas, las que pueden ver aquí 9 monedas deben ser del mismo valor y que estén en circulación yo voy a utilizar de 5 centavos también deben utilizar una ramita de canela o un tronquito de canela como pueden ver aquí también van a necesitar arroz el necesario puede ser un puñadito también van a necesitar lentejas igualmente la misma cantidad de arroz maíz lo mismo la misma cantidad quinoa puede ser aquí quinoa cebada o trigo cualquiera de las tres una vela dorada también puede ser una vela amarilla no de otro color porque lo que vamos a hacer es simboliza la abundancia la prosperidad también un plato de cristal o de barnes te conseguí un plato de cristal todo eso va a necesitar y también pósforos además de eso hay que tener en cuenta que debes saber un decreto que te voy a decir después en los pasos que te voy a decir ahí vas a ver bueno cada material sirve para lo siguiente vamos a comenzar primeramente así como en orden las monedas las monedas pues solo son un símbolo de dinero entonces ese te va a simbolizar solo el dinero como puedes ver ahí además la canela te va a simbolizar lo que significa es eliminar energías negativas te ayuda a atraer la prosperidad al mismo tiempo y energía positiva en todo lo que hagas en cualquier ritual te va a ayudar en todo eso las lentejas igual que el arroz igual que el maíz igual que la quinoa lo único que simbolizan es abundancia prosperidad aparte de eso las lentejas y el arroz también simbolizan todo lo que tiene que ver atraer como se llama energía positiva en lo que tiene que ver con la abundancia si tú tienes lentejas y tienes arroz en tu casa eso te ayuda a atraer mucho por eso se utilizan todos los dos otros ayudan a atraer abundancia y prosperidad lo que tiene que ver con la vela dorada o la vela amarilla son símbolos de dinero o abundancia y prosperidad todo es abundancia y prosperidad el plato de cristal simplemente es un recipiente en el cual vas a poner los materiales y si fuera de barro fuera mejor porque los de barro los platos de barro se dice que se energiza más debido a que son hechos de tierra entonces por eso puedes hacer ese tipo de de atraer energía con mayor fuerza pero eso es lo que se dice de ahí tranquilamente el plato de cristal te puede servir una vez que sabes cada material ahora vamos a los pasos vamos a los pasos lo primerito que vamos a hacer es encender nuestra vela es lo que vamos a hacer vamos a encender la vela listo recuerden no soplar simplemente agitar una vez que hemos encendido la vela lo que vamos a hacer a continuación es visualizar para que creemos el ritual este ritual no solo te va a ayudar en lo que tiene que ver con el dinero sino también te va a ayudar a lo que tiene que ver con la salud y también lo que tiene que ver con el amor pero en general debido al dinero se utiliza para atraer dinero y prosperidad aquí se puede utilizar un arcángel en el ritual se recomienda utilizar el arcángel Rafael pero tú puedes utilizar cualquier otro arcángel que le tengas más que se puede decir más confianza creas que te cumple los milagros y en este caso yo se recomienda utilizar el arcángel San Pancracio que es un arcángel que es acerca de la prosperidad por eso se utiliza o del dinero se utiliza ese arcángel entonces una vez que tenemos listos los materiales lo que vamos a proceder a hacer es ahora es poner las monedas alrededor de la vela como pueden ver esa vela se está queriendo apagar que me parece bien raro pero bueno vamos a poner las monedas alrededor de la vela vamos a poner una por una vamos a ir colocando las nueve monedas y listo tenemos las nueve monedas colocadas alrededor de plata una vez que hemos colocado las nueve monedas aquí la siguiente parte es en cada grano que vamos a ir colocando te recomiendo que visualices tienes que visualizar que te va bien en lo que tú quieres visualiza con mayor potencia debes imaginarte que es lo que quieres con como se puede decir con una imaginación clara por ejemplo si quieres dinero imagina claramente que quieres dinero eso debes imaginar que viene el dinero hacia ti que viene el dinero y que nunca te falta todo eso que tu trabajo si quieres que tu trabajo prospere imagina que tu trabajo vas prosperando vas ganando más dinero vas trabajando con mejoras y así lo que debes ir haciendo una vez hecho eso cada vez que vas poniendo recuerda cada vez que vas poniendo los granos vamos a comenzar primeramente con las lentejas vamos a ir poniéndole un puñito por aquí eso lo vamos a ir dividiendo para cada lado creo que voy a ponerle todo listo una vez que hemos puesto las lentejas vamos a poner el arroz igualmente parte parte tratando de cubrir las monedas listo ahora ponemos el maíz listo y ahora ponemos la quino recuerda ir visualizando lo que te dijo listo una vez que hemos colocado los ingredientes ahora la siguiente parte es decir el decreto que te decía anteriormente entonces el decreto es el siguiente después de haber terminado de hacer esto vamos a decir el decreto el decreto lo único que nos sirve es para sellar este ritual y que se dé lo que tú quieres y dices lo siguiente la sabiduría infinita me rodea y me impregna por eso confío en el universo me apoye en el sentido más positivo ese es el decreto como ven muy simple lo vuelven si quieren lo vuelvo a repetir para que vean dice la sabiduría infinita me rodea y me impregna por eso confío en el universo me apoye en el sentido más positivo una vez hecho eso lo que debes hacer es dejar que se consuma la vela totalmente totalmente pero antes de eso vamos a colocar nuestra canela vamos a poner de cualquier forma no importa no la ponemos encima de todo y dejamos que se consuma la vela totalmente que se consuma y después de eso vamos a hacer lo siguiente vamos ahorita a las recomendaciones las recomendaciones son los siguientes para este ritual vamos a hacer como les dije que se consuma la vela totalmente eso los vuelvo a repetir y una vez consumida la vela lo vamos a colocar en un lugar donde tú lo puedas ver pero que nadie lo pueda tocar tú lo puedes tocar pero es mejor que nadie lo toque y eso lo vas a dejar durante tres meses eso te va a ayudar durante tres meses después de tres meses esto lo que vas a hacer es enterrarlo en algún jardín lo vas a enterrar todo vas a enterrar en un jardín y vuelves a repetir el mismo ritual menos el plato el plato lo puedes volver a utilizar pero todo lo demás lo entierras en un jardín y lo dejas ahí en esos tres meses vas a ver cambios de prosperidad abundancia tienes que darte cuenta ir anotando cuáles son los cambios y vas a ver que sí va a suceder te recomiendo que los vayas anotando para que te des cuenta una vez terminado los tres meses y como te digo entierras quitando el plato y lo vuelves a utilizar para el siguiente ritual para los otros tres meses así cada mes puedes ir variando lo que es los tres granos que dije puede ser cebada quinoa o tal vez trigo si utilizas eso mejor también puedes utilizar fréjol porque el fréjol también es un símbolo de abundancia ahí vas variando según como tú veas pertinente otra recomendación es que siempre visualices de forma positiva lo que haces por lo menos cada vez que veas esto te acercas y le visualizas visualizas de una manera que vaya o sea imaginando de que se va a dar las cosas como tú quieres sobre todo lo que tiene que ver con el dinero una buena visualización va a ayudar a que se haga realidad esto así que te recomiendo que lo hagas y listo amigos eso es todo espero que les sirva cualquier duda comentario no olviden de dejar en la caja de comentarios yo estaré respondiéndole en los próximos directos nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 Gracias.